hola chicos como están yo soy wonder woman y bienvenido a wonder key en este videito te quiero mostrar el nuevo modo exterminio que es el nuevo modo que va a implementar world robots este modo también estaba en este server hace unas semanas atrás así que si lo probaste pues más o menos una idea puedes tener gracias a visión y también que nos dio la oportunidad a nosotros a los creadores de contenido de guayot de mostrar este modo a ustedes y aquí va cómo jugar el modo exterminio primero completo objetivo de combate único y mejora tu resultado cada vez más segundo derrota a enemigos usando dos hangares 3 usa los modificadores de la misión a tu favor bueno tenemos en este modo tenemos cinco niveles de los cuales los dos primeros son consisten en una sola fase y los tres últimos consisten en dos fases vamos a ver las recompensas como ven las recompensas aquí son muy 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 buenas en el primer nivel dice destruye 70 enemigos obtiene booster por 100 en enemigos plata llaves por 130 enemigos 100 de oro 250 de pila y por 170 pues platino siente platino el segundo nivel también tenemos buenos premios en el tercer nivel tenemos dos fases de las cuales las primeras líneas como ustedes ven acá como por ejemplo aquí complete el nivel en menos de 5 minutos 30 segundos y abajo complete el nivel en menos de 5 minutos y más abajo complete el nivel en menos de 4 30 segundos y no pierdas más de 500 mil de durabilidad por batalla eso eso son las tareas o los objetivos de la primer fase de este nivel y lo que están abajo lo que inflige un millón doscientos mil de daños de batalla inflige un millón quinientos mil de daños en batalla inflige dos millones de daños en batalla y despliega tres robos con un piloto dentro son objetivos de la segunda fase de este nivel en el cuarto nivel también tenemos muchísimos buenos premios y miren tenemos un toque en acá y 500 de oro buenos premios en el quinto nivel también tenemos otro toque eso es muy bueno son muy buenos premios chicos bien vamos a volver atrás si ven aquí a la derecha tenemos los objetivos de cada nivel y más abajo tenemos la situación de la batalla y ahí sale en el mapa que va a salir en cada nivel por ejemplo en el nivel uno se sale es en el nivel 2 te sale roma en el 3 se sale cañón en el 4 sale de a city en el quinto sale es en sí y como ven más abajo también sale el nivel de complejidad que salen por ejemplo una tránsula antica y los efectos que te producen yo en este caso ubique dos hangares porque para hacer también eso es otra cosa porque para hacer y completar este todos los niveles del modo exterminio necesitas al menos dos hangares en el yo no sé qué pasará en el caso que tenga un solo hangar si si pixoni le va a dar un hangar nuevo un hangar de pixoni o prácticamente le vuelve a salir el mismo hangar no sé muy bien eso pero en caso que tú tengas tres o cuatro o cinco hangares te da la opción de elegir los hangares que tú quieras por ejemplo en la primer fase del nivel 3 tú eliges el hangar número 1 cuando vayas a la fase número 2 de ese mismo nivel ya no te va a habilitar ese mismo hangar que te va a habilitar los otros hangares para que tú puedas elegir el que más te conviene en este caso bueno en mí yo equipe dos hangares porque solamente tengo dos equipe uno prácticamente para que resista porque hay una fase especialmente perdón un nivel y una fase de ese nivel que te pide que dure demasiado tiempo con un robot y aparte que hagas kill en este caso yo uso este hangar que por ejemplo equipe este robot el angler y lo puso con armadillo no es una buena opción si lo tienes lo puedes usar para que puedas avanzar en esos niveles y el otro hangar lo equipe prácticamente para los niveles y para las fases que me piden infligir daño o hacer que hola dos cosas equipe esos dos hangares precisamente para cada nivel y bueno nada más vamos a ir a batalla para ver cómo nos va este primer nivel está de hecho muy 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 fácil como ven son prácticamente araña muy frágiles así que prácticamente lo puedes hacer por con cualquier tipo de andar que tengas con cualquier robo con cualquier arma las arañas son muy frágiles los círculos que tú ves arriba del edificio son los portales por donde salen las arañas en este caso al iniciar la batalla por prácticamente salen ahí y después se cierran y se abren en este mapa hacia el primer nivel se abre en el sentido del reloj o sea va hacia la derecha lo pueden ver ahí y ahí no vienen más arañitas puse el vídeo acelerado por las dudas para no para que no tome tanto tiempo ya que este nivel se la puede completar muy fácil los objetivos en este nivel pues son destruir simplemente los enemigos o sea las arañitas aquí también tenemos cuatro tipos de rango rango cobre bueno le digo así cobre plata oro y el último el platino donde puedes obtener todas las recompensas en la parte de cobre si destruye 70 enemigos plata si destruye 100 enemigos oro si destruye 130 enemigos y para obtener toda la recompensa platino se destruye 100 170 arañitas por eso esto es muy muy fácil cualquiera lo puede hacer como ven ya estamos en el rango plata el rango oro y ya nos falta poquitito ya para estar en el rango platino y así obtener todas las recompensas vamos a cortar el vídeo para no ponerla toda precisamente por si no se me hace muy largo el vídeo y como ven victoria no sale así no muestra prácticamente que tenemos 254 y arañitas destruidas acá podemos ver también las estadísticas del combate pues nada vemos las recompensas que nos dio nos dieron todas en oro pila plata llaves muy buenas recompensas vamos al segundo nivel en este segundo nivel pues nos salió en mapa roma no sé si ven arriba ya tenemos el rango platino prácticamente aquí el objetivo en este nivel 2 es no perder no perder más de un robot por batalla y también completar este nivel en menos de 4 minutos para obtener todas las recompensas de este nivel este nivel es muy 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 fácil también no se necesita tener este la gran cosa simplemente un robot con armas bueno que peguen que destruyan todas las arañitas porque son muy frágiles también en este nivel también las arañas grandes también son muy frágiles como pueden ver los portales ahí como se abren de ambos lados tienen que tener en cuenta donde se abren los portales para que no vayas a caer justo donde caen todas las arañitas porque recuerda que no tienes que perder en el robot vamos a dejar un poquito aquí la batalla para que veas más o menos como es este nivel vamos a ver 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 como pueden ver el resultado es platino no perdimos el robot y completamos este nivel en menos de 4 minutos obtenemos estas recompensas que son muy muy buenas nos da de todo un poco sobre todo platino que también nos importa bastante a todos aquí están las estadísticas y nos vamos al tercer nivel en este tercer nivel tenemos dos fases ahora mismo estamos en la primera los cuales los objetivos son no perder más de 500.000 de durabilidad por batalla y completar este nivel en menos de 4 minutos 30 segundos así que este nivel es un poco más difícil debido a la complejidad de las arañas ya que son ya que por ejemplo aquí algunas tienen criogénicas y pegan muy muy fuerte así que tienes que estar escapando prácticamente de ellas o ubicarte en un lugar estratégico donde ellas no te puedan pegar también hay arañas que tienen escopetas por ahí se va a lograr ver alguna que también pegan fuerte y son las que más duran también en batalla otra cosa a tener en cuenta no sé si viste que apenas iniciamos la batalla ya tenemos el rango aquí arriba platino esto es debido a que todavía no perdimos los 500.000 de durabilidad en batalla así que aguantar toda la batalla porque este rango digo perdón este nivel ya se pone un poquito más difícil así que tienes que evitar que las arañas te hagan demasiado daño bueno aquí les voy a dejar un breve resumen sobre esta primer fase del nivel 3 para que vean prácticamente donde salen las arañas y tengan en cuenta para cuando la hagamos recuerden que en el tercer nivel tenemos dos fases por esto que también no podemos obtener recompensa sin haber completado la segunda fase ahora vamos y como ven acá pues a mí me da la opción del segundo hangar ya que en la primera fase usé el primer hangar por el tema de la durabilidad usé mi primer hangar y en esta segunda fase estoy usando mi segundo hangar que es con la que tengo para infligir daño y hacer kill en este caso en la segunda fase el objetivo es inflige dos millones de daño o sea en toda la batalla y despliega tres robots con pilotos dentro esta tarea es dentro de todo un poco fácil pero la dificultad es grande también debido a las arañas pero el objetivo es fácil el tema es jugarlo y que realmente puedas pasarlo porque las arañas no te van a dejar en paz en ningún momento uno de los consejos que te puedo dar en esta fase que tú saques tu primer robot con el que puedas hacer más daño ya que te piden dos millones de daño en esta batalla que el primer robot que te dure y te haga daño y ya por faltando dos minutos saque tu segundo robot con piloto y puedas seguir haciendo daño y ya faltando un minuto sacas el otro robot y sigues haciendo daño para que al fin puedas cumplir y llevarte todas las recompensas de este nivel vamos a dejar un poco aquí la la partida para que vean por donde salen las arañas la dificultad y como lo termino completando este nivel lo termino Como pueden ver aquí Completamos las dos fases de este nivel Vamos a ver estadísticas de combate Vamos a ver las recompensas que nos dieron Muy buenas recompensas Las obtenemos Vamos al cuarto nivel El cuarto nivel consiste En dos fases Esta es la primera En este caso voy a elegir este hangar Porque con este hangar Tengo que hacer kills Muchas kills Esta fase es muy muy difícil Chicos Porque Salen un montón de arañas Al principio no tanto Pero después sale un montón Tienes que jugar con mucha estrategia aquí Tienes que ocultarte Sobre todo de las arañas grandes Que tiran mucha explosiva Y te bajan demasiada vida Entonces objetivos de este nivel De esta fase Perdón De esta fase Son básicamente destruir 170 enemigos O sea 170 arañitas Que prácticamente te hacen la vida imposible Porque te pegan de todos lados Y muy llanamente puedes hacerte demasiadas kills Con un robot Con tu primer robot Porque son muy muy agresivas Como ven aquí Me vienen ya por montón Y tienes que buscar un lado estratégico Donde puedas moverte fácilmente Puedas hacerles daño Puedas matarlas Yo por ejemplo Esta araña está muy dura Y te atrasa un montón Y entre eso Te tienes que mover Para que no te peguen las arañas grandes Con sus explosivas Muchas veces Este Pegan tan fuerte Que te llevan el primer robot Y tienes que estar sacando continuamente Más robots Y más robots Por eso es que Tienes que ocultarte En lugares estratégicos Como ven Esos portales que están ahí Se mantienen fijo Hasta el final de la batalla Entonces Lo que te recomiendo aquí En esta fase Es que tu cargues tu titán Lo más rápido posible Para que logres matar más objetivos A la misma vez Al mismo tiempo Como ven En este momento Las arañas Me están llevando Y nos llevo a cargar el titán Entonces tuve que sacar el nether Para terminar de cargar el titán Me destruyo Saco el titán En este caso Le puse Dos cinders Y una gargantúa Aquí la estrategia es Saltar de una punta De un portal Hacia el otro portal Del otro lado Y entre eso Pues Matamos con la cinders A todos Las arañitas Estamos en Rango Oro Bueno En este caso Tengo la nave En Norline Me puedo curar De todo el daño Que me están haciendo Ya nos queda poquito tiempo Este nivel Este nivel está muy difícil De completarlo Y ya tenemos En el rango Latino Estuvo muy difícil Este nivel Acá están los resultados Como pueden ver Como pueden ver Hice 174 Kills Y me peguen 170 Con eso ya estamos Vamos a la próxima fase Bueno Bueno Aquí uso Mi primer hangar Que lo equipé Para Para durar En batalla Ya que El objetivo Aquí en esta fase Es No perder Más de 500 mil De durabilidad Y Finalmente Destruir 120 Enemigos Esto está muy difícil También Esta fase Porque como ven Te vienes De todos lados Y no tienes que perder Durabilidad Así que también Te tienes que esconder Tienes que Matar Estratégicamente A todos Evitar que te hagan Mucho daño Las arañas grandes Que tienen Excesivas Un dato Que me di cuenta Durante todos Estos niveles Que estuve realizando Es que no me Daba prácticamente Para gastar pilas Ni nada De eso Como ven Ahí no me dice Cuanto de pila Tengo Ni cuanto de pila Voy a gastar Por cada Por cada Ves que activo El modo activo Prácticamente No sé Como será Ojalá sea así De no gastar pilas Durante Este modo Porque si no Se pone medio Complicado Y hay que ponerle Muchas pilas Antes de Empezar a hacer Estos niveles Porque son Super mega Difíciles Yo no sé Ya vamos a dejar Aquí un poquito Las batallas Para que vean La dificultad Y de donde Salen los enemigos Salen los enemigos TengoING No sé No sé No sé una vez que yo tenga el rango platino como ves arriba más o menos oculto te por dicha existe la cinta y oculta te para que no te sigan pegando las arañas grandes y que no te bajen de rango aquí logramos completar las dos fases de este nivel vamos a las recompensas y obtenemos esto un toque un gran toque obtenemos aquí en este nivel muy buenas recompensas y nos vamos al último nivel que también tiene dos fases esta primera fase consiste prácticamente en infligir 7 millones de daño en batalla prácticamente no te dice si es con robots y con titán nada eso no te dice no te especifica con que y también infligir 3 millones de daño con tu titán el consejo que le doy aquí es que llegues con tu robot hasta el nivel plata y de ahí rápidamente saques tu titán para que puedas completar esta fase haciendo daño consejos para que tú puedas usar de armas en el titán son las pantagruel en la gargantú ya que está prácticamente disparan a varios objetivos a la misma vez aquí les voy a dejar un resumen de toda esta fase para que vean de dónde salen las arañitas y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!